Este es el mensaje que nos da. Ah, me dice por ahí que hay más. Bueno, hay dos más. Este es el mensaje que da José Ramón López Beltrán al público de Sin Censura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde su barrio, desde su unidad habitacional, desde su ejido, desde su pueblo. Que hagan la diferencia y que hagan el bien sin mirar a quién. Que eso es lo más importante. Y esa es la corriente de pensamiento que tiene la cuarta transformación de la vida pública de México. Que sean felices. La otra vez me dijeron que, me preguntaban si va a seguir el tema de izquierda, pero no es una cuestión de izquierda. Bueno, es izquierda porque de ese lado está el corazón. Pero es el ser felices principalmente. ¿Algún mensaje para los Loret? ¿A quién? A los Loret de Mola. Pues nada. ¿Siguen ahí trabajando con ellos? ¿O a qué te refieres? Pues todo el daño que pudieron haber hecho. Ah, pues ya... Por todas las mentiras que dijeron. Eso es lo que les digo. Tienen que dedicarse a otras cosas. Tienen que cambiar sus contenidos. Ya la verdad, esa forma de hacer trabajo periodístico o de querer formar ya no va. Y yo sé que es difícil porque para cambiar ciertos esquemas, en los que estás acostumbrados, cuesta, pero pues bueno, que lo hagan. Tan fácil. Y pues nada. No sé por qué la pregunta de ese señor. Te pregunto porque se aventaron, digo, incluso hemos criticado hasta a Carmen Aristegui, ¿no? Desde los chocolates hasta la Casa Gris. Sí, pero es el que tienen que cambiar, pues. No lo hicieron. Debieron de haber cambiado desde 2018. Debieron de haber cambiado sus contenidos. Debieron de haber cambiado la forma de informar. Debieron de haber reflexionado. Debieron de haber reestructurado todo su trabajo. Y pueden haberlo hecho. Tienen bastante poder económico. No sé por qué no lo hicieron. Pero a esos medios, te preguntaba el mensaje, porque dicen algunos de estos medios, algunos de estos comunicadores, es que el lado flaco de López Obrador eran sus hijos. ¿Qué les dices? ¿Qué les respondes? Es que no hay lados flacos. Nada más somos sus hijos y ya. Y luego quieren lastimar por ese lado y no les sale. Eso es todo. No hay ningún problema de nada. Yo soy de ideas que sean felices y que cambien un poquito en ese aspecto ya. Ni una mentadita hacia el estilo sin censura. La risa. La risa. La risa de José Ramón. Que lo entiende el que lo quiere entender. Y para... Es que ya ni siquiera es el problema con él. No sé. Cuando... Hubo un momento que leí un artículo de él y me llamó la atención. De Loret. Sí, sí, sí. De los primeros. Hace seis años que decía, a López Obrador le salió un hijo fifí. Yo nada más lo único que leí fue eso. Y yo creo que leí el último par. Fue en mi acuerdo. Pero era cuando era de los periodistas más... con más influencia supuestamente. Pero... Y ahí cuando me di cuenta, ah, no, la campaña en contra va en serio. Y ya después de que se salió... salió de ahí y decidió irse a trabajar con este... Madrazo. Ajá. A latinos. Pero si es de él. Es que yo no sé. Una vez dijo él, ¿no? Que sí. Sí, él lo admitió, creo, ¿no? Que esos son otros hombres que ya tienen que calmarse un poquito. No sé. Ya no va. Y que... Déjame pitorrearme un rato. ¿Sí eres fifí? Sí. No es cierto. Otra cosa. Dicen que la palabra... ¿Qué? ¿Qué dicen fifí? ¿Cuál es la otra? Chairo, ¿ah? Pero ¿por qué dicen Chairo? ¿Quién les puso eso? No sé. Yo tampoco, ¿ah? Pero sí eres más... mucho más Chairo, ¿no? Todos los Chairo es chido, dicen. Eso. Sí, pues sí. Ahí está este planteamiento muy fuerte en contra de los periodistas. Periodistas al estilo... ¿Qué digo periodistas? Los pseudo periodistas al estilo Carlos Lorente Mola, mejor conocido como Lor Montajes. Pero ellos lo entenderán en el futuro, ¿eh? De alguna u otra forma quedarán así, como... pues vamos, ¿no? Pues pseudo periodistas, remedos, en los libros de historia. Ya verá usted. Ya verá usted. Ya verá usted. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos en el futuro, como diría el doctor Emetra. No hay más, ¿eh? Me dice por ahí doña Ceci, don David. No, coño, si nos están mandando más y más. No, 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 no desesperes. Vamos a más. Si tú quieres escuchar más sobre José Ramón, hay más. Pues sí, hay más.